Nos costó, pero logramos comunicarnos con Horacio Robelli. Compañero y amigo, Horacio Robelli, ¿estás ahí en línea? Querido Daniel, escuchando perfectamente con ustedes, y por supuesto, la complejidad civil fue grandísima. Pero lo que hay que decir claramente es que los que estuvieron detrás fueron los grandes empresarios. Hace un par de semanas murió Pedro Blakier. Y en la caucona que tenía él, en la calle Acuernaga 1763, Acuernaga y Peña en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires, en esa caucona se reunió el jefe de la penal con Isabel Martínez de Perón. Se reunieron ahí Jaime Perrió, Caena Madariaga, Enrique Lunga, que era la barrigol, García Belsunten por la Fiat. El que mató a la mujer, ¿no? De cinco tiros. Bueno, esa es la hija de la que murió. La que murió de cinco tiros, la hija de García Belsunten. García Belsunten era el operador político de la Fiat. Antes que venía el tarado de Nieto de Anderelli, Cristiano Ratazzi, antes que venía el semogólico, el operador político no era Cristiano Ratazzi, era García Belsunten. Estaba Ricardo Manzuelto Zin, que era el viceministro de Economía, el autor del rogazo. Todos ellos se reunían en la casa de Pedro Blackier para conspirar y el golpe. Y Blackier, en Ledesma, utilizó la nómina de los delegados gremiales y la camioneta de Ledesma para que en la noche de los apagones buscarlo en las casas y sacarlo. Y yo, como vengo del radicalismo, quiero recordar, por supuesto, el radicalismo cobarde y ruin de Balvin y de Angeló se cansaron de hablar intendentes a Ibérico Sánchez, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a Injaén Menéndez, que era el gobernador de la provincia de Córdoba. Pero quiero recatar a don Luis Aredes, que era radical, era de mi provincia, Tucumán. Los Aredes y los Márquez son de radicales de Tucumán. Escribió un medicina en Córdoba, se fue a trabajar a Jujuy por un hongo que tiene el bagazo, que produce una enfermedad muy parecida al COVID, que en los pulmones, más lenta y mucho más dolorosa, porque yo sentí lo quejido de cómo te vas comiendo el tejido de pulmón de esa enfermedad. Es más, Olga Márquez de Aredes murió de esa enfermedad, y él se fue a combatir contra esa enfermedad como médico. La población lo nombró intendente de Villa Libertador, General Chamartín, y también está desaparecido. Don Luis Aredes, uno de los radicales del viejo radicalismo, del radicalismo nacional y popular, que pagó con su vida defender los derechos de los trabajadores. Y está el diputado de Chubut, que ahora no me está saliendo el nombre. Mario Abel Amaya, nosotros el radicalismo tiene ciertos muertos y lucres. Mario Abel Amaya en Chubut, a Mario Abel Amaya los autoritaron y los matan porque él como abogado, cuando se escaparon de la cárcel de Trelew, él fue a garantizar la vida de los presos y el acuerdo fue que se rendían y los llevaban de vuelta a la cárcel. Y no cumplieron, y llevaron a la base de la mente de SAT para fusilarlos. Él denunció esto en los organismos internacionales, y el 24 de marzo lo fueron a buscar a su casa y lo mataron a la vuelta. Después el presidente del partido radical en Tucumán, Don Ángel Gerardo Pizarero, lo mismo. Lo único que hizo fue depender los intereses de los trabajadores y por eso lo fueron a buscar a la casa el 24 de marzo del 76. Y su cuerpo apareció el 1 de julio del 76 con 7 balazos de metralla en el cuerpo y la boca cosían con un alampe. El ruso, a los blancos nosotros le decimos ruso, a los blancos como vos le decimos ruso, el ruso Don Rafael Pagalde, que era abogado de presos políticos y fue el abogado de la cárcel de Villa Urquiza cuando se escaparon los presos de Villa Urquiza. A él no lo avisaron, fue la cárcel y el molino rompió la dentadura patada. Lo salvó porque Morroy estaba a la noche del presidente en 1971 y Morroy que era también radical, radical colaboracionista, pero radical y que lo conocía. No podía negar que lo conocía al ruso, a Don Rafael Pagalde. La mujer le pidió encarecidamente por la vida de él y por eso salvó la vida. Pero el 24 de marzo del 76, 76 le ponen a buscar a su casa y está desaparecido. Horacio Robelli, acá en todos los fuegos, como Agustín Tosco, la única diferencia que hacemos es entre los que luchan y los que se entregan. Qué grande, Agustín Tosco, muchas gracias. Yo sé, Daniel, es tu lucha, es tu sacrificio, es todo. No me tiramos. Están tus compañeros valiosos. Acá me conoce la gente. Escuchame, Horacio. Nosotros opinamos lo mismo que Agustín Tosco. Bueno. Excelente, excelente informe, Horacio, que nos acabas de dar acá con cuatro o cinco casos en un minuto y medio de gente que dentro del radicalismo jugó para el pueblo. Porque, dicho más prolijero, va, igual, acá tenemos que terminar con la grieta. La grieta es un invento del poder. La nata me decían que inventó la grieta, bueno, y la recogieron todo lo que les convenía. De ambos lados, Partido Justicialista y Pro recogieron la grieta. Acá trabajamos por la unidad del pueblo argentino. La clase obrera y las clases medias. Ahora, Horacio, ¿qué pasa con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y de otros organismos del Estado que le están metiendo mano? El gobierno, ¿no? O sea, es una vergüenza. Este gobierno continúa con la política depredadora de la dictadura militar. En este caso le agarró y le sacan la... Vos sabés que uno de los orgullos de Néstor Kirchner no es solamente que lo sacaba del Fondo Monetario Internacional de Encibema, haberle hecho una quita de la deuda, sino que el 60% de la deuda, la deuda externa con Kirchner era de 222 mil millones de dólares. Pero el 60% de esos 222 mil millones de dólares, o sea, 140 mil millones de dólares, eran intrasector públicos, eran títulos de deuda del Tesoro de la Nación en dólares, pero que tenían distintos estamentos de la Administración Nacional. Entre ellos, fundamentalmente, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Más que apenas vino, empezó a vender esos títulos. Hubo reclamos porque vendió esos títulos a mal precio. Pero este caso es peor. Hoy lo dice el ANSES, no lo hizo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES reconoce que tiene títulos de deuda del Tesoro Nacional por 13.500 millones de dólares. Ayer, que fue el 24 de marzo, fue peleado acá, pero los mercados internacionales siguieron operando. Ese título bajó su valor. Ese título de la lámina, hice 100 dólares y lo pagan a menos de 25 dólares. 24 dólares con 63 centavos. Fue como cerró ayer en Nueva York el AL-30. AL es un título en deuda externa con legislación argentina. El AL-30 se ahorró con 24, con 63 dólares la lámina que es el 100. Esto es, si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES se envíe o quedarlo como están obligando a malvender esos títulos, te lo queda, va a cobrar 100 dólares. Los jubilados van a cobrar 100 dólares en el año 2030. Hoy tienen, hoy si lo salen a vender al mercado, lo tienen que vender a menos de 25 dólares. Encima paga una tasa de 9% de dólares. Cada 100 dólares te paga 9. O sea, vos cobras los intereses y dentro de 7 años, en el 2030, en junio del 2030, el Estado te reconoce el 100% de la creencia. Por eso nosotros bancamos, que no le aumentaron el sueldo a los jubilados y que bancaran con esos títulos para no malvenderlos. Y después, dentro de 7 años, cuando cobre, entonces sí, con esa plata, aumentar las jubilaciones y pensiones, sobre todo lo que perciben la mínima o hasta dos veces la mínima. Aumentar esa jubilación, no era de los privilegios, precieron los que logran la mínima o hasta dos veces la mínima con esa plata. Uno esperaba eso. ¿Y qué hace este gobierno de Mazda? ¿Qué hace este gobierno de Alberto Fernández? Por una DNU, un decreto de necesidad de obediencia, los 163 y 164 del 22 de marzo, que fue publicado en el vestido oficial del 23 de marzo, le saca esa plata, le obliga a vender al Fondo de Garantía 70 días en fin, le obliga a vender esos títulos, malvender a 25 dólares para que los bancos. Los fondos como una inversión, los fondos como una inversión son BlackRock, PINCO, Franklin Templeton, Gran Marci, son los más grandes del mundo que están operando en la Argentina y las compañías aseguradoras lo compren por menos de 25 dólares la lámina de SIM y sean ellos lo que hacen el negocio. Pero esperan 7 años, en el caso del AL-30, y van a cobrar los 100 dólares lo que hoy compran por 25 dólares y encima, todos los años, 9% de interés anual en dólares. O sea que están cobrando los intereses 9%. O sea que la tasa de interés de esos bonos está por arriba de la media que hay en Estados Unidos y Europa. Levemente por encima de las que nos cobra el fondo. El fondo nos está cobrando hasta ahora 7,43% anual. 7,43% anual. Y acá para las 9. Lo que pasa es que la diferencia es que el fondo lo va a aumentar. Porque recordá que la FED, que es el Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos aumentó la tasa un 0,25%. La tasa pasó en un año de 0,25% anual a 4,75%. Esta suba de la FED va a hacer que el fondo también sube esta tasa. Lo que quiero subrayar, Horacio, lo que quiero subrayar es que compran por 25 dólares un bono que le va a pagar intereses por el valor nominal, el 9% de los 100. Exacto. O sea que el que compra ese bono va a tener una ganancia extraordinaria de acá al 2030 o 2035, según cuál sea el bono, y encima cuando llegue la fecha van a cobrar el valor nominal de la lámina, o sea los 100 dólares. Eso es más que una ganancia, es un robo. Un robo, hermano, hermano, nada más que para poder cumplir los dólares. Pero la prueba fue que el gobierno pensaba tener este año exportaciones por más de 100.000 millones de dólares. Pero la sequía, que fue muy fuerte, sobre todo por el calor de marzo, como dice Pedro Peretti, la sequía se produce porque han desmontado montes virginales y han afectado las humedades. Entonces al tener menos, siempre después, fíjate, queman pasto hasta debajo de la que está prohibido, hasta debajo de los cables de Transcener, que es la que transporta la necesidad. En Zárate, yo estoy en Zárate, acá el apagón que se produjo fue porque los niños en los campos queman bosques naturales para poder hacer, removerlo y poder hacer tierra para cultivo o para cría de ganado. Toda esta locura que han hecho. Yo estoy en Zárate en este momento y me cuenta la gente acá la locura que significa todo esto, aparte de la fenicia, el humo que se puede respirar. Bueno, todo esto lo hacen para tener tierra para seguir cultivando. ¿Y el gobierno qué hace? ¿Qué? ¿El gobierno? ¿Manda a los bomberos, por lo menos? Nada. Sí, manda a los bomberos o nada. El inútil de que giró toda la provincia de Montaérez, porque acá no es solamente el intendente, acá es el gobierno provincial que tiene que hacer cargo. Ni siquiera lo sanciona a estos tipos. Lo manda a la justicia argentina. Le manda a la justicia argentina, sabés que ponés la plata que querés y te liberás el cupecargo. No es mi caso que he tenido que caer en varias países presos por problemas personales. Y voy preso. No, ellos no. Ellos van, pagan y ni siquiera los cita la justicia. El ejemplo más clóxido es el que acabamos de decir. Horacio, vamos a aclarar en la audiencia que no es por haber metido la mano en la lata, sino por armar el quilombo. No, mamá. Por pruebas personales. Por pruebas personales. Nada más que por pruebas personales, por el peso. Por línea que te quiera, sí. Sin embargo, estos tipos no. Estos tipos, pero la quiere, ha hecho desaparecer gente. Utilizó la nómina del personal. Utilizó la camioneta de Enema para buscar a sus trabajadores y a suelo desaparecer. Ni siquiera compareció ante la justicia y murió sin haber ido jamás a la justicia. Bueno, acá pasa lo mismo. Arregla la justicia, quema los pastos. Y qué van, son pastos altos porque son... Horacio, para que la gente que te escucha te quiera un poco más. Todo el mundo ha visto El Secreto de Sus Ojos, ¿no es cierto? En la película. Bueno, Horacio arma quilombo como el... ¿Cómo se llama el personaje de Darín? No, el otro, el amigo. Ah. Franchela. Franchela. Es así, el personaje de Franchela es el decreto de Sus Ojos, esos son los quilombos que arma Horacio. Pero está igual preso. Decíamos que es preso. Y estos tipos nunca ni siquiera comparecieron ante la justicia. Pero, por fin de la pregunta, es la verdad, como está diciendo vos, le están dando ningún sopingo a los... Le están dando ningún sopingo a los bancos y a los fondos de inversión. El banco que... Carlos Keller, el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, defiende a ser realmente este modelo porque él es uno de los grandes beneficiarios. Pero él, en este momento, capta el banco que es cop... Los datos son de noviembre porque el Banco Central lo publica con atraso. Pero capta 904 mil millones de pesos y 810 mil lo tiene en títulos públicos. En el LIC o en títulos públicos. Él va a ser el primero que... Utiliza la plata que capta del público para comprar... Para comprar, con plata del público, comprarle esto al bono del tesoro a este pingüe precio. Al 25%... Yo voy a usar de Macartista si digo que del Partido Comunista. Este... Era el Partido Comunista. Ah, ¿no es más? Porque los pobres no tienen la culpa. No, no, no. Que era un partido serial. En serio. Ah, sí. O es un ladrón. Bueno. Invergüenza. Menos más. Menos más. Que lo aclaraste, si no nos van a echar de la radio también. Escúchame. Así como hay radicales y radicales y radicales como Luis Arede que pagó con su vida. Pagó con su vida a defender los derechos de los trabajadores. Luis Arede. Vos me permitiste nombrarlo también al ruso Pagalde, a don Rafael Pagalde, a Mario Baleamaya, a Sergio Caracachó, a Rodríguez Araya. A radicales dignos hubo hombres como Balvin, que era de masa de aquella época que iba desde La Plata y aparecía a las nueve de la mañana en la embajada de Estados Unidos. O sea, por supuesto, el rey cariño no es un partido federal. Y listo, a Echarlo. Y como bien dice usted, ha sido cómplice de la dictadura militar. Balvin y Angeló con los principales socios de la dictadura militar. Eso seguro. Pero eso es una cosa. Otra cosa muy... Sí. Te escucho. ¿Qué pueden esperar los jubilados de esta medida de masa? Digamos, ¿no? Como para, bueno, explicarle un poco a los jubilados qué es lo que se viene, o por lo primero, ¿cuál es el pronóstico? Breve que nos vamos. Después de esto. Mira, rápidamente, ellos están ahorrando para tener una, a cerrarse el futuro de la jubilación, y el gobierno le saca esa plata para dársela a precio vil a los bancos, a las compañías aseguradoras y a los grandes de inversión. Eso es la verdad. Está sacando del futuro de los jubilados, o sea, la plata para sostener la jubilación, se la está sacando, le está dando papelitos de colores, de bonos en pesos, y lo vende, lo cree que vende al 25% de su valor. La verdad, lo vendes al 25% de su valor para que ellos se, para que se lo la dicen. Es peor que Menem. Esto en Menemismo es trícito. Privatizó, es PF, es Barolín. Horacio, me siento algo. Si, vos nos contaste recién que podría hacer lo contrario el gobierno. Podría permitir a los jubilados dentro de 7 años cobrar el 100%. ¿Por qué hace lo contrario, digamos? Porque quiere cobrar los dólares ahora. La necesidad que tiene es pagar la deuda ahora. Ahora, la pregunta real es por qué tiene que hacer los dólares. Con la sequía se le cayó la exportación en 15.000 millones de dólares, más o menos. Según dice la Bolsa de Comercio Rosario. Se cayó 15.000 millones de dólares en el mercado de sacarlo y lo saca a los jubilados. A los jubilados. Y al resto de los jubilados públicos. Pero el que más tiene títulos públicos en dólares son 13.500 millones de dólares. Mucha plata. Un millón de dólares plata a 13.500 millones de dólares y lo van a vender a 3.500 millones de dólares. ¿Cómo hasta tener 13.500 y vender a 3.500? Porque le van a pagar la cuarta parte. Pero no solamente eso, lo ruido. Lo ruido es pagárselo a los bancos para cobrar una deuda que jamás se investigó. Estamos pagando la deuda de Macri. De 100.000 millones de dólares jamás se investigó esa deuda. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias Horacio Robelli. Acá en Todos los Fuegos, programa 174. Nos vamos al 175 el próximo lunes 3 de abril a las 18 horas por Radio Rebelde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.